Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Como siempre, hoy es viernes 6 de mayo, de un soledad un día, como veis aquí en el entrego. Acabo de llegar de la sesión de clases de por la mañana. Tengo que comer para marchar a las de por la tarde, pero soy secundario, ¿no? Bueno, el tema de los horarios nocturnos implica que tengas muy poco tiempo y ayer, bueno, pues no me había enterado de una noticia que hoy está saliendo en todos los medios de comunicación, que son las declaraciones del señor Sánchez Galán, presidente Iberdrola, en las cuales se califica de tontos a aquellas personas que no se están aprovechando por la tarifa que tienen de la bajada del precio de la energía, bueno, pues resulta de la bajada de impuestos del gobierno, ¿no? No me voy a meter con él, cada uno tiene su forma de expresarse, su forma de comunicarse, sus formas de entender las cosas, pero habría que decir que ya que empezamos a decir quién de listo o quién de tonto, pues deberíamos también hablar desde la teoría económica, no todo el mundo desgraciadamente o afortunadamente sabe de teoría económica, otros saben de otras cosas, como decía Miguel, la universidad de la vida no te la da el estudiar en la universidad, te la da la calle, y habría que hablar de lo que son los oligopolios. Los oligopolios, y en este canal ya tuvimos unos cuantos vídeos sobre ellos, son aquellas situaciones que vulneren la competencia perfecta, en las cuales un grupo reducido de empresas ofertan en el mercado un bien, y como en este caso, un oligopolio colusivo, pueden marcar el precio que ellos dan a ganar. Como los clientes tienen que pagar ese producto para poder vivir, pues tienen que pagar los precios que ese oligopolio marca. Si hubiese una garra de precios y fuese un oligopolio no colusivo, sí que ganaría el ciudadano, porque habría una garra de precios y los precios irían a la baja, pero en este caso, cuando son oligopolios colusivos, el precio suele ir a la alta. Y lo mezclamos o lo unimos también con el sistema de fijación de precios de la energía, que hay por así conocido o oído el método que hay el de subastas. Hay que decir que fija el precio, el último. El último va a ser siempre el que más caro produce el megavatio, ¿no? O la unidad de energía eléctrica que se utilice, ¿no? ¿Por qué? Pues a lo mejor porque utiliza pues fuentes o recursos naturales que dañen el medio ambiente y tiene que pagar pues los impuestos correspondientes o porque tiene un sistema de producción obsoleto y el megavatio y sale muy caro, ¿no? Es y el precio que se fija y el precio a partir del cual luego pagamos todos, aparte de los impuestos y demás, ¿no? Entonces, sí que habría que exigir, aparte, claro, el que tiene la sartén por el mano, que son los oligopolios, no se van a bajar de la burra, ¿no? Hay muchos políticos que hablen de estas circunstancias y luego entran de consejeros delegados en cualquier empresa de este sector y se caen la boca, ¿no? Luego tendríamos que exigir a los políticos actuales o a los del momento que sea en que empiecen a poner en funcionamiento todo lo que son las leyes de defensa de la competencia. ¿Esto qué quiere decir? La competencia perfecta no oye como muchos creen el neoliberalismo salvaje en el cual la empresa ponga el precio que da la gana, que sería una vulneración de la competencia perfecta, ¿no? La ley de la defensa de la competencia que dice que los precios se fijen por acuerdo entre compradores y vendedores y aquel vendedor que no sea capaz de sacar el producto al mercado al precio correspondiente, pues tendría que cerrar el negocio, ¿no? Eso es lo que tenemos que exigir a nuestros políticos y a nuestros representantes. Lo demás, bueno, pues queda en que la población sufre, ya sabéis cómo está el tema del IPC, ya sabéis cómo está el tema de la vida hoy en día y luego que, bueno, que haya alguna salida de tono, pues desde mi punto de vista, desde este canal y desde mi persona vamos a estar siempre a ello, ¿no? Recordar que es muy fácil hablar cuando soy presidente de una gran empresa, porque los datos dicen que solo el 2 o el 3% de la población española ingresa, como sueldos, como renta, no hablamos de empresas, más de 60.000 euros al año, ¿no? Y solo 7.000 personas, 7.000 entre 7.000 y 8.000 personas ganan más de 100.000 euros, ¿no? O sea, si hay 45 millones españoles, 46, 47, 40, lo que sea, pues decir estas opiniones en los medios de comunicación, no quiero ser, bueno, no quiero oír a nadie diciendo alguna cosa que se me venga rápidamente de la cabeza, dar estas opiniones o decir estas cosas en unas entrevistas en las que parece todo muy jocoso y muy cordial, pero hay medios de comunicación por medio, y eso a lo mejor dicho en un bar después de cenar, pues ya queda mal, ¿no? Pero en los medios de comunicación la verdad queda bastante mal, ¿no? Bueno, pues esto es lo que nos pinta, ¿no? Alguien decía que la pandemia sacó lo mejor de todos nosotros, yo según estoy viendo lo que nos está quedando, sacó lo mejor de todos nosotros y dejó lo malo adentro, ¿no? No os robo más tiempo, yo tengo que entrar por la tarde en clase también. Gracias por vuestra presencia, podéis hacer con el vídeo lo que queráis porque sabéis que va bajo licencia creaticomos. Un abrazo y hasta la próxima.